¡Hola, hola! Por acá tengo una cajita de la marca Let You One. Es una extensión. Vamos a abrirlo juntos. ¿Qué les parece? Esta es la extensión. Es pequeña. Por este lado de acá tenemos esta cosita que se jala. Puedes ponernos tornillitos y ponerlo en la pared. O también puedes colocar acá tu celular cuando lo quieras cargar. Se abre y también se cierra con facilidad. Acá tiene 4 GB que hace que la extensión no se mueva. Me encanta porque hay otras extensiones que las pones y tú jalas el enchufe y eso se mueve así horrible. Aquí no le ha pasado. Me encanta el enchufe porque es plano, no es grande y ocupa espacio ni se ve feo en la pared. Este es el protector contra rayos cuando hay tormentas. Los tres enchufes y nuestros tres puertos para USB. Les cuento que a mí me encanta hacer joyas a mano y necesito siempre una lámpara. Por acá tengo la enchufe de la lámpara, el control, enchufamos, activamos y ya tengo luz para poder hacer mis joyitas a mano. También me gusta escuchar música en mi iPad, pero a veces se me va la batería por tanto poner música o ver mis series favoritas. Así que con este puerto USB voy a mantener cargadísima mi iPad. El enlace de compra en mi descripción o en las redes sociales en mis historias. Bye!